Nosotros que ya seguimos y mientras tanto le damos las buenas noches y saludamos a Elizabeth Gómez Alcorta, la Ministra de Mujeres, Géneos y Diversidad de la República Argentina. Elizabeth, muy buenas noches, gracias por atendernos. Acá estamos en Punto Cero, Juan Cruzanz y todo nuestro equipo. Y para arrancar, la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿ya pasó desde tu gestión, desde que se inició tu gestión? ¿Ya ha pasado un tiempo? Es cierto. En un contexto muy particular. Pero, ¿cuál es el primer diagnóstico hoy que estás haciendo ante esto que tenemos como título? El aumento de los femicidios y los travestisidios. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, hay que decir que los datos del 2020 sobre femicidios y travestisidios, los datos oficiales que son del registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indican que no subieron, sino que de hecho bajó un solo caso, tengo que decir que casi podríamos decir que se mantuvo de forma estable, a los datos del 2019. De hecho, el 2018 es de los últimos años, el año en que hubo más femicidios y travestisidios directos. El año pasado tuvimos 251 casos, 252 en el 2019 y 258 en el 2018. Los números son muy cercanos y vienen manteniéndose estables y altos hace mucho tiempo. Quiero decir que primero solamente aclarar eso, que los travestisidios y los travestisidios en Argentina no subieron. A pesar del año de la pandemia, y digo esto porque en todos los países del mundo, o en la gran mayoría de los países del mundo que se registran los femicidios, efectivamente el año pasado fue un año de alza, porque como sabemos que la obligación de quedarnos en nuestras casas para cuidarnos tuvo una implicancia muy fuerte para quienes su casa no es un lugar seguro, y eso son millones de mujeres que incluso nos están viendo ahora y lo saben, que es un lugar en donde corre en riesgo también su vida, porque justamente conviven con personas que son agresoras. Lo que sí te puedo decir del diagnóstico es que hay, más allá de las cuestiones culturales que sabemos que están muy presentes, porque las tasas de femicidio no son iguales en todo el mundo, y en los lugares en donde hay, en las sociedades más machistas es obvio, donde hay más violencia, también pudimos detectar muchos de los déficitos, de los problemas que tienen las malas intervenciones del Estado en general. Digo en general porque son malas intervenciones, a veces de las policías, a veces de los poderes judiciales, a veces la falta de política pública, a veces de respuestas malas o de algún municipio, de alguna... Sí, claro, ahí te le hago un punto, Ministro, porque quiero ser muy concreto con esto. Siempre que hay un caso resonante, acá en la pantalla de Crónica HD siempre se le da mucho lugar, me ha tocado cubrir durante todo el año pasado, gran parte de los casos resonantes de femicidios, y siempre cuando pasa esto últimamente, la crítica la recibe usted, la recibe el Ministerio. Ahí están, ¿para qué están? ¿Para qué lo crearon? ¿Lo crearon para una cuenta de Twitter? ¿Lo crearon para hablar con la EI, sin la EI y todo? ¿Entiende esa crítica que recibe usted? ¿Cómo responde el Ministerio de Género ante eso? ¿Cuál es el lugar que tiene el Ministerio? ¿Cómo se le explica al que está del otro lado que no es el papel ese del Ministerio? Bueno, primero hay que decir que como funcionarias que somos, tenemos el deber de tolerar todas las críticas, y entender que hay primero una indignación muy grande, muy 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 grande, social, respecto a cada femicidio, y como vos bien decís, hay algunos hechos en donde esa bronca, esa indignación es mayor, y que es entendible el enojo, y tampoco tiene por qué la gente saber si la función es del Poder Judicial de una provincia, si el que no respondió es, si el botón quedó sin dársele un viernes a la tarde, y se lo tenía que dar a la mañana, y es una competencia de la policía o de... Entonces, más allá de eso, lo cierto es que hay que pensar que nuestro país, que Argentina es un país federal, y eso implica que las policías y los poderes judiciales dependen de cada una de las 24 provincias, ¿sí? Entonces, que cuando hay problemas de intervención, porque la policía no le tomó una denuncia, como pasa muchas veces, y muchas mujeres lo saben, o una persona denuncia 10 veces y no recibe respuestas del Poder Judicial, el Ministerio de las Mujeres no tiene mucho para hacer, más que promover que se capaciten a esos funcionarios, pero ni siquiera es obligación nuestra. Ahora sí tiene cosas para hacer en el Ministerio, digo, y esto me parece importante, porque si no pareciera que me quiero lavar las manos, y no es así. Cuando nosotros creamos, con el Presidente, en realidad creó por decreto, a fines del año pasado, un programa, se llama el programa Acompañar, que busca acompañar justamente a la mujer que está en situación de violencia de género, y que necesita algo muy claro, además de un montón de cosas, necesita apoyo económico, porque Juan, parte de lo que las mujeres, o algunas, no todas, necesitan es saber que si se va de esa casa, donde está en riesgo, es quién le va a dar de comer a los pibes, hablando, claro, dónde voy a vivir, con qué voy, y si no trabajo, o trabaja en su casa cuidando a sus hijos, no tiene autonomía económica, sabemos que eso es lo que agrava la situación, entonces se creó un programa que por seis meses se le da un apoyo económico, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, cerca de 25 mil pesos, a esa mujer que está en situación de vulnerabilidad, y está en situación de violencia, y eso es una de las políticas nuevas, digo, nuevas es porque se firmaron convenios con todas las provincias, con 300 municipios, y todo esto fue en este año, que ya hay más de 15 mil mujeres que están inscritas, lo están cobrando, lo están cobrando 6 mil, ahora pasamos a cobrar un número grande. A ver, sí, Ale, Ernesto, exactamente. ¿Cómo te va, Elizabeth? Ernesto, hoy día te habla. Te quiero preguntar, ¿cómo andás? No como ministra, sino como abogada. Vos fuiste abogada de Milagro Sala, entiendo que no lo seguís siendo, formás parte de un gobierno que no parecería estar haciendo toda la presión que tiene que hacer para que Milagro Sala salga de la cárcel. ¿Cómo te sentís vos en tu doble rol? Habiendo, siendo funcionaria y a la vez abogada de Milagro Sala. A ver, primero yo no soy abogada desde el 9 de diciembre del 2019, que asumí como ministra, porque es incompatible. Sí, por eso te dije. Entonces, por eso, por eso, no tengo doble rol. Mi rol hoy es como ministra, yo hice incluso pública por mis redes sociales, repugnando, impugnando, repudiando una nueva persecución contra Milagro Sala, a partir de, por dos hechos que sucedieron en una misma semana, en vistas efectivamente a las elecciones que hay en la provincia de Jujuy. Uno vinculado a una nueva imputación de una nueva causa, mientras está privada de su libertad, con una supuesta instigación para un reclamo de una parte de vecinos y vecinas en Campo Verde, por un problema vinculado a una plaza. Nuevamente, la instalación de que Milagro instiga, sobre todo además cuando se trata ni más ni menos de reclamos, de manifestaciones y de reclamos, instiga a otros. Nada que lamentablemente nos sorprenda, porque ha sido parte de la moneda corriente de las imputaciones y del abrigamiento que ha sufrido Milagro Sala desde el 16 de enero del 2016, que se encuentra privada de su libertad, para mí, ilegítimamente, ilegalmente. Pero ahí te hago un punto, permíteme, Elisa, te hago un punto. Está bien, eso lo entiendo. Lo que me parece que es problemático, al menos en tu caso, es que vos has sido abogada de Milagro Sala, que Milagro Sala esté cumpliendo esa prisión, y que sea funcionaria de un gobierno, por lo menos de Alberto Fernández, que tiene excelente relación con el gobernador de Jujuy, que es al que Milagro Sala apunta directamente por su prisión. A ver, yo voy a decir en este sentido dos cosas. Una, me hacías la pregunta que estaba intentando llegar, estaba vinculada a un gobierno que no hace la suficiente presión. En principio hay que decirlo lisa y llanamente. Venimos y repudiamos los gobiernos, como el gobierno del macrismo en general y del gobierno de Jujuy, que efectivamente el poder político y los poderes ejecutivos generaron presión en los poderes judiciales. Es parte de lo que el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, que este gobierno no iba a ser, iba a terminar con la cloaca del vínculo del poder político con el poder judicial. Nosotros somos quienes venimos diciendo e impugnando y diciendo que eso no puede volver a suceder y que yo entiendo que en general son temas que están muy lejos de la gente. No, no coincido con vos y es más, la pregunta, no coincido, yo no... Yo no coincido con la pregunta... ¿Cómo podemos decir que jueces de casación puedan entrar sistemáticamente a encontrarse con el presidente de la nación en los momentos claves que tenían que tomar decisiones políticas en causas judiciales? Sí, pero Elizabeth, y al mismo tiempo... ¿Pero para no...? Sí, sí, que quede claro, y al mismo tiempo te quiero decir algo que yo no estoy de acuerdo con la pregunta cómo fue formulada, Buntar Ernesto, porque no estoy de acuerdo con que un gobierno tenga que presionar a la justicia. Exactamente. No se puede. Yo ahí lo que quiero decir es... Yo, a mi título personal, porque no dejo de ser una ciudadana, no dejo de ser una abogada de derechos humanos, que conozco además muy a fondo la persecución de Milagro, la conozco en primera persona, la conozco... Yo conozco las causas, conozco las aberraciones jurídicas a las que fue y sigue siendo sometida. Mis manifestaciones las hago públicas porque me parece que es lo que corresponde. Sobre la posibilidad de que presione el gobierno nacional, hay que decirlo con todas las letras. No se debe naturalizar ni ese pedido, porque justamente eso es lo que nosotros buscamos, desterrar de esta patria, desterrar. Y yo digo algo porque hay algo que para la gente como decía recién, esto le resulta muy lejano. La gente está preocupada por la pandemia, está preocupada por las vacunas que ya están llegando, está preocupada por el salario, está preocupada por llegar a fin de mes. Yo entiendo que son temas que quedan muy lejos, pero son temas que son importantes también cuando nosotros hablamos de los poderes judiciales, de lo lejano que quedan las administraciones justicias. Me parece que son temas muy importantes, pero que como recién decía López Murphy, quizás no los podemos explicar bien, no los podemos bajar a la tierra para que el que está del otro lado lo entienda. Te quiero agradecer por el privilegio de tenerte acá esta noche. Te quiero hacerte simplemente para cerrar, creo que es la mejor forma de cerrar con esto. Si se está mirando en este preciso momento a alguien que está comiendo, una mujer que está comiendo en una mesa con una persona, con un abusador, con una persona que la está pasando mal y está mirando y te está mirando y está escuchando, ¿qué hace? Hablale a esa persona. Bueno, primero decirles que se puede salir de esa situación que a pesar de que nos hacen sentir o las hacen sentir que no van a poder salir nunca de esa situación de violencia, sí se puede salir. Que esa salida siempre, siempre es colectiva. que en el primer momento que pueda llame a la línea 144, que hay un número que es el 112-771-6364, que es un número de WhatsApp, que se puede comunicar que del otro lado va a haber una profesional preparada para poder guiarla, para poder contenerla, para poder orientarla. Que el tiempo va a ser el que ella pueda llevar adelante, pero que se puede salir y que hay un Estado, que aunque quizás ella no lo sepa, un Estado que puede ser el del municipio, el de la provincia, el del Ministerio de la Nación, efectivamente la vamos a estar acompañando en esa salida de esa situación porque hay una vida libre de violencia y que se lo merece. Todas nos merecemos una vida libre de violencia. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Gran mensaje el que acabas de dar y bueno, obviamente...